En todo el gobierno de tu coalición, primero que todo, ¿hoy día tú eres el candidato a la presidencia por parte del progresista? El movimiento progresista es un movimiento amplio, enorme, inclusivo, tiene sus reglas, sus dinámicas. ¿Pero tú eres el líder? Sí, pero nosotros hoy día tenemos una convicción, yo además voy a promover ese debate. Primero, nos salvamos bien nuestra lista municipal. A mí me perturba que en Puente Alto tengamos un alcalde que se niega a distribuir la píldora el día después, por razones confesionales, o sandón. A mí me perturba que la B crea que pueda ser un homenaje a Krasnov. A mí me perturba que alcaldes de la concertación también se nieguen a distribuir la píldora el día después. Y por tanto, previo a mi propio desafío, nuestro desafío está el desafío de cambiar alcaldes, al menos para nosotros, al menos de modo imperativo, en 75 comunas de Chile. En el resto, porque somos distintos ahí, para nosotros no es un ajedrez. Santiago Centro, una de esas comunas. Nos omitiremos y apoyaremos a otros. Santiago Centro, una de esas comunas. Nos habría encantado, tenemos un problema, los candidatos que están, no sabemos si son candidatos, uno hoy día que va a anunciar que no va a ser candidato. Yo juego, nosotros jugamos transparente, nos habría encantado ofrecer una alternativa. Ahora, también entendemos que estamos dispuestos a hacer gestos unilaterales. Nosotros vamos a hacer gestos unilaterales. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a decir que en algunas comunas tenemos a los mejores y los vamos a defender. En otras comunas no tenemos al más preparado, a la más preparada va a ser alcalde. Entonces, somos capaces de reconocer que en la calera, Eduardo Martínez. Pero Marcelo Tribelli en Santiago Centro. Y en otras comunas, en la Ligua, el candidato comunista, Rodrigo Sánchez. No tenemos candidatos. Nosotros no levantamos candidatos para sumar votos solamente o para joder. En la Ligua no tenemos liderazgo. ¿Se pierde la batalla entonces en Santiago Centro? No, está todo abierto. Hay un cuarto consejo federal nuestro, el 29 de julio, en el límite. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer gestos unilaterales. Sin pedir nada a cambio. Unilateral. Estamos dispuestos a decir... ¿Y ese gesto voy a la Carolina Toda? Nuestro gesto primero es no levantar una candidatura, por ahora, en Santiago Centro. Pero te hago una pregunta de vuelta. Se nos dice que nosotros donde competimos lo que hacemos es destruirlo todo. En Calama el alcalde es progresista, se llama Esteban Velasque. Ah, ahí la Constitucción tiene candidato por joder. Te muertes, Cristiano. En Lota, de Nega, es candidato progresista. Ah, el Partido Socialista le levantó candidato. O sea, a ellos les gusta la del burro, para no ser ordinario. Pero les gusta la que les gusta a ellos, ¿eh? Siempre a favor de ellos. ¿Pero te gustaría hacer un poquito lo que hace el Partido Comunista? No. ¿Pactos por emisión electoral? No. ¿Lo harías? No. Nosotros hemos tomado aquí tan los dirigentes que me están acompañando. El camino más duro de todo. El del desierto y justamente la convicción. ¿Tú crees que no tenemos oferta para negociar? ¿Ustedes creen que no tenemos oferta? Tenemos toda esta oferta. Hace tres años. ¿Quién te ha invitado a negociar, Marco? Pero por los diarios. Han dicho que por debajo, todas. Oye, si usted no va a negociar, no estamos. Pues usted es público. Están los diarios de la tercera, en la segunda. Pero dinos tú. Aquí en el diario. Para todos los diarios. El público es que digo, no le gusta mucho la segunda. No le gusta mucho la segunda. Ten toda la razón. Ten toda la razón porque es un pésimo diario. En el... No, pero ahí mismo, en el dirigente PPD, Navarrete, dice que él propone unos canjes. La respuesta es, no nos interesan los canjes. No vamos a hacer canjes. ¿El llamado a Girardi también de bajar a Tribel y también lo... Nada. ¿Se puede hacer lo que se le hace? Lamentable porque el llamado a los amigos. Ahora, de nuevo, yo entiendo que el fratricidio es entretenido. Nuestro combate no es Guillermo Girardi, no es el PPD, no es la concertación. Ellos viven en el pasado. Nuestro combate es Piñera y su visión del ser humano. Hoy, quien gobierna Chile no es la concertación. Es un gobierno de derecha. Son ellos los que tienen iniciativa legislativa, tienen las lucas. Ellos. Con ellos el problema. Cuando la concertación vuelva a ser opción de poder, vamos a debatir con ellos. Hoy día hay otra obsesión, otra obsesión. Pero en términos electorales igual es un rival, se puede llamar. En términos... En muchos territorios sí, y en otros no. Claro. Entonces, ¿con concreto? Claro, bueno, nosotros en Quinta Normal, con Hugo Landauro, en Macul, con Montoya, en San Miguel, tenemos una cantidad de comunes que queremos ofrecer una alternativa distinta. Y nos da. No confiamos ni en la alianza ni en la concertación. Entonces... En el 75 comunas. En el 75 comunas.